¡Hola, hola! Vos que estás del otro lado, quédate ahí porque hoy vamos a tener el turno especial de los Oscars 2023 y también las últimas novedades de Gran Hermano en la recta final. Así que quédate que ya arrancamos con Show Online! ¡Hola, hola! Ese simple vestido blanco y negro con detalles de elegancia sorprendió con su sutileza y la verdad que fue muy, muy, muy halagado por la prensa. Reapareció brillando como siempre Cara Delevingne, modelo súper reconocida con este look increíble en tono rojo con asimetrías y algunos detalles. La verdad que se llevó todas las miradas y a mí personalmente me encantó el look. Emily Blunt con ese hermoso vestido blanco, liso, simple, con unas manguitas. La verdad que se llevó también todas las miradas. La verdad que Lady Gaga nos sorprendió a todos con un look de Versace, con un vestido en transparencias negro, que para algunos fue too much el maquillaje y para otros fue perfecto. Y ahora te voy a contar los dos momentos más emotivos de toda la noche de los Oscars con Jamie Lee Curtis cuando subió a dar el discurso y se lo dedicó a sus padres. Una actriz que la conocemos de toda la vida y obviamente muy reconocida dentro del género de terror. La verdad que hasta el final estuvimos tensionados sin saber qué iba a pasar, pero cuando ganó y nos dijo el discurso nos emociona a todos. Y el segundo discurso que nos conmovió hasta las lágrimas fue el de Brendan Fraser, que la verdad que lo conocemos desde muchísimas películas atrás también, desde La Momia hasta George de la Selva. Son algunos de los recuerdos que tenemos de él dentro de la industria, tiene una historia muy muy fuerte. Hollywood la verdad que dejó muchísimas cosas sobre él y este emotivo discurso que fue dirigido a todas esas personas que lo ayudaron a hacer esta producción que fue increíble. Obvio quiero cerrar todo esto contándote un poquito más de lo que fue La Ganadora de la Noche, todo a la vez en todas partes. Si no la viste te voy a contar un poquito. Todo a la vez en todas partes logra despuntar sin necesidad de tener una sola capa o antifaz. Se trata justamente de una película que habla sobre los multiversos y cómo los espectadores se pueden sorprender con la creatividad en escena. La verdad que es entretenida y tiene un poco de todo, ¿sí? Desde libertad artística, faltas de complejos, autoconciencia y la verdad que se ve a un genio detrás de la producción de este cortometraje. Para cerrar ya todo esto de Show Online, lo que es la casa de gran hermano. Estamos en el último tramo, van a quedar tres finalistas y ya jugaron. Vamos a ver este domingo quién se define y quiénes son los tres que se juegan por llevarse el gran premio. La verdad que está medio complicado, no les quiero mentir. Pasaron muchísimas cosas, se fue Camila, entraron los familiares de los chicos a verlos y cada vez se pone más picante. Quiero que vayas ya y nos sigas en showonline.com.ar y nos digas quién querés que gane, quién querés que se lleve el premio de gran hermano. Nos vemos en la próxima.